Hola y bienvenidos a Storytime for Kids. Hola y bienvenidos a Storytime for Kids. Hoy vamos a leer Coco. Hoy vamos a leer Coco. Es un libro basado en la película. Este es un libro de historia y espero que les guste. Miguel Rivera vivía en Santa Cecilia, un pueblito en México. Miguel Rivera vivía en Santa Cecilia, un pequeño ciudad en México. Los Rivera pertenecían a una familia de zapateros. The Riberas were a family of shoemakers. Miguel no quería hacer zapatos. Miguel did not want to make shoes. Él soñaba con ser músico. He dreamed of becoming a musician. El tatarabuelo de Miguel había sido músico. Miguel's great-great-grandfather had been a musician. Un día dejó su casa para tocar su música para el mundo, pero nunca regresó. Abandonada con su hija Coco, su esposa Imelda trató de olvidarse de él. Abandonada con su hija Coco, su esposa Imelda trató de olvidarse de él. Ella hasta le prohibió tocar música a toda la familia de Miguel. She even forbade Miguel's family from playing music. Okay, there's a little mistake here. You say it like this. En el Día de los Muertos, la familia de Miguel ponía fotos de sus ancestros en la ofrenda, un altar especial, para que pudieran venir a visitar la tierra de los vivos. Fotos de todos excepto la del tatarabuelo de Miguel. On the Día de los Muertos, or the Day of the Dead, Miguel's family placed photos of their ancestors on the ofrenda, a special altar, so they could visit the land of the living, all except Miguel's great-great-grandfather. Un año, una foto de Mamá Imelda con Coco se cayó de la ofrenda y el marco se rompió. One year, a photo of Mamá Imelda en Coco fell off the ofrenda, and the frame broke. Miguel levantó la foto y descubrió que su tatarabuelo agarraba una guitarra. Miguel picked up the photo and discovered his great-great-grandfather was holding a guitar. Esta se veía como la guitarra de un músico famoso, Ernesto de la Cruz. It looked like the guitar of the famous musician Ernesto de la Cruz. Miguel pensó que su tatarabuelo podía ser de la Cruz. Miguel se apresuró a ir a la tumba de la Cruz. Miguel rushed to the Cruz's tomb. Por favor, no te enojes, Miguel le dijo al retrato. Please don't be mad, Miguel said to the portrait. Luego, como sentía que la música era su destino, Miguel tomó la guitarra de Ernesto de la Cruz. Then, feeling that music was his destiny, Miguel took de la Cruz's guitar. Miguel rasguó la guitarra. Miguel strummed the guitar. Un hermoso acorde se escuchó en la tumba. A beautiful chord filled the tom. Unos pétalos de cempasúchil se arremolinaron alrededor de Miguel como por arte de magia. Marigold petals swirled around Miguel as if by magic. Se escucharon voces alrededor de la tumba. Suddenly voices surrounded the tom. Miguel salió corriendo y vio muchos espíritus, incluyendo el de sus ancestros. Miguel ran outside and saw many spirits, including his ancestors. Los muertos de la familia Rivera se dieron cuenta de que Miguel estaba en aprietos. The dead Riberas realized Miguel was in trouble. Lo llevaron a la tierra de los muertos para que mamá Imelda lo ayudara. They led him to the land of the dead to get the help of mamá Imelda. Mamá Imelda no podía salir de la tierra de los muertos porque su foto no estaba en la ofrenda. Mamá Imelda was stuck in the land of the dead because her photo was not on the ofrenda. Miguel la tenía. Miguel had it. Tampoco Miguel podía salir. Miguel was stuck too. Le cayó una maldición por tomar la guitarra. He was cursed for taking the La Cruz's guitar. Necesitaba recibir la bendición de algún ancestro antes del amanecer o se quedaría para siempre en la tierra de los muertos. He needed to receive an ancestor's blessing by sunrise or he would be stuck in the land of the dead forever. Miguel, te doy mi bendición, dijo mamá Imelda, dándole su bendición con un pétalo de cempasúchil, para ir a casa, para poner mi foto otra vez en la ofrenda y para nunca volver a tocar música. Miguel, I give you my blessing, said mamá Imelda, offering a blessed marigold petal, to go home, to put my photo back on the ofrenda, and to never play music again. Miguel rechazó la bendición. Miguel refused the blessing. Si quiero llegar a ser músico, dijo Miguel, necesito la bendición de un músico. If I want to be a musician, he said, I need a musician's blessing. Miguel huyó para buscar a su tatarabuelo. Miguel ran away to find his great-great-grandfather. Primero encontró a otro músico, Héctor. First he found a fellow musician, Héctor. Héctor tampoco podía salir de la tierra de los muertos. Héctor was stuck in the land of the dead too. Él estuvo de acuerdo en ayudar a Miguel a buscar a De la Cruz. He agreed to help Miguel find De la Cruz. Miguel a cambio llevaría la foto de Héctor a la tierra de los vivos, para que pudiera visitar a su hija. Miguel, en exchange, would bring Héctor's photo back to the land of the living, so he could visit his daughter. Miguel y Héctor hallaron a De la Cruz en su mansión. Miguel and Héctor found De la Cruz at his mansion. De la Cruz estaba contento de conocer a su tataranieto, pero Miguel pronto descubrió un secreto oscuro. De la Cruz was happy to meet his great-great-grandson, pero Miguel soon descubrió un secreto oscuro. En vida, Héctor y De la Cruz habían sido compañeros, pero De la Cruz envenenó a Héctor. En la vida, Héctor y De la Cruz habían sido partners, hasta que De la Cruz se deshacenó a Héctor. Esas son mis canciones que te hicieron famoso, dijo Héctor a De la Cruz. Those were my songs that made you famous, Héctor said to De la Cruz. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea para vivir tu momento, respondió De la Cruz. You have to be willing to do whatever it takes to seize your moment, said De la Cruz. Luego, para proteger su secreto, le quitó la foto a Héctor y aventó a los dos amigos a un pozo profundo. Then, to protect his secret, he took Héctor's photo and threw the two friends into a deep pit. En el pozo, Miguel no tenía escape. In the pit, Miguel had no way to escape. Héctor perdió la esperanza de visitar a su hija. Gone was Héctor's hope of visiting his daughter. Yo le escribí una canción. Recuérdame, dijo Héctor con tristeza. Nos gustaba cantar esa canción todas las noches. Mi Coco. I wrote her a song. Remember me, Héctor said sadly. We used to sing it every night. My Coco. ¿Coco? Preguntó Miguel interrumpiéndolo. Coco, Miguel interrupted. Miguel enseñó a Héctor la foto de su bisabuela. Coco. Miguel showed Héctor the photo of his great-grandmother. Coco. ¿Somos familia? Le preguntó Héctor a Miguel. We are family. Héctor asked Miguel. Era verdad. It was true. Héctor era el tatarabuelo de Miguel y no de la Cruz. Héctor was Miguel's great-great-grandfather, not de la Cruz. Miguel estaba tan contento que dio un grito. Miguel was so happy that he let out a yell. La guía espiritual de mamá Imelda. Pepita escuchó el grito de Miguel y fue volando a rescatarlo. Mamá Imelda's spirit guide, Pepita, heard Miguel's yell and flew to his rescue. Ya reunidos, mamá Imelda se enteró de que Héctor siempre quiso regresar a casa. Reunited, mamá Imelda learned that Héctor had always meant to come home. Yo no te perdono, ella le dijo. Héctor comenzó a desaparecer porque Coco comenzaba a olvidarse de él. Enseguida, mamá Imelda y Héctor enviaron a Miguel de regreso a la tierra de los vivos con sus bendiciones. Poco después, Miguel ya estaba de regreso en la tumba. A moment later, Miguel was back in the tomb. Tomó la guitarra de Ernesto de la Cruz y corrió a casa en busca de mamá Coco. He picked up de la Cruz's guitar and ran home to mamá Coco. Empezó a cantar, Recuérdame. He started to sing, Remember Me. Los ojos de mamá Coco se iluminaron y empezó a cantar con él. Mamá Coco's eyes lit up and she began to sing along. Se empezó a acordar de su papá Héctor. Then she began to remember her papá Héctor. Mamá Coco le dijo a Miguel que quería mucho a su papá. Mamá Coco told Miguel how much she loved her father. Let me rephrase this. Abrió un cajón y sacó el pedazo que le faltaba a la foto. She opened her drawer and pulled out the missing piece of the photo. Por fin, la música llenaba el hogar de la familia Rivera y la foto de Héctor estaba en la ofrenda, justo donde merecía estar. Finally, music flowed through the Rivera home. And Héctor's photo was on the ofrenda, right where it belonged. Desde entonces, Miguel y su familia tocaron música. From then on, Miguel and his family made music. En el Día de los Muertos, la celebración incluyó a toda la familia Rivera, tanto a los vivos como a los muertos. On the Day of the Dead, the celebration included all the Riberas, both living and dead. Fin. The end. Did you like this book? ¿Les gustó este libro? If you did, please don't forget to subscribe and check the description below for more books like this one. Si te gustó, por favor suscríbete a mi canal y no olvides chequear la descripción para más libros como este. Thank you so much for listening and I will see you soon. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos pronto.